Ronda de la tarde Y muy a lo lejos sonaba el mar Sueños de las noches de verano En que unidos de la mano Aprendimos a soñar Bajo el tenue plenilunio De aquellas tardes de junio Que no volverán jamás Hoy arde en la hoguera El fuego de la tarde Parecen quemarse Todas mis quimeras Hoy arde en la tarde Del fuego de la hoguera Juegan a quemarse Todas mis quimeras Hoy la luna se esconde Tras los trigales Y en mis soledades corro a buscar Aquel dulce perfume Del recuerdo Y de tu risa alegre Como el mar Sueños de las noches de verano En que unidos de la mano Aprendimos a soñar Bajo el tenue plenilunio De aquellas tardes de junio Que no volverán jamás Yo no quiero ser un señor burgués De corbata Rolex y Mercedes Benz De esos que a las doce Va a jugar al gol Con el aburrido del embajador Yo prefiero ser Yo prefiero ser Como el río que canta Para no volver Agua que no bebo La dejo correr Yo nací bohemio ¿Qué le voy a hacer? Agua que no bebo La dejo correr Yo lo dejo todo Por una mujer ¿Qué va a saber usted De las heridas Que nos dejan los golpes De la vida Del viejo que mendiga En una esquina Del niño que nació Y murió en la calle Del hambre y la miseria Campesina O la joven Que es violada A boca a calle ¿Qué va a saber usted? Que la cultura Siempre viene a parar A la basura ¿Qué va a saber usted? Que aún es tiempo De dejarle al que viene Un mundo nuevo Me gusta volver a casa De madrugada Me gusta tener amores Aquí y allá Me gusta no estar atado A nadie ni a nada Me gusta mandar al diablo A la soledad Me gusta ser Como siento Que debo ser Detesto que me censure En mi proceder Me gusta vivir la vida Y poder hallar cabida En los caminos Por recorrer ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Pájaro herido Que solo hay unido En el amanecer ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Hoy señor viajero Sin fama Dinero Mañana ni ayer Échese un tango Cantorete de etiqueta Échese crema Y vinagre A su canción Y en un bolero Por demás Camandulero Denos por liebre Gato ramplón Pare la cola Se ve genial Un guapolote De pavo real Que ya quisiera Carlos Gardel Tener tanto éxito En un burdel Échese un tango Cantorete de etiqueta Y mueva el rabo Cuando ordene la ocasión Que no le gusta A los dueños del planeta Que se entrometa En sus asuntos La canción Yo le aseguro Que usted gana Un fortunón Pero no le gusta Que se entromete En sus asuntos En sus asuntos Que se entró Que se entró Dele